Gracias Laurita por estar aquí, bendiciones Lauris, hoy no vas a dirigir vos un programa, vas a pregrabar más tarde, pero ahorita te voy a entrevistar yo. Gracias Laurita por estar acá. ¿Qué se siente que se te haya propuesto ser diputada en el Estado Nacional por el partido PAN? Bueno Karinita, muchas gracias por esta oportunidad que me da ahora de estar en su banquillo. ¿Y por qué digo en su banquillo? Porque toda la gente que viene, sé que viene con algo muy especial, haciéndole planteamientos problemáticos a nivel nacional, problemas que muchas veces se creen que a nivel social no se pueden dar solución, pero la gente ha encontrado en Beacanal y en usted una apertura para lograr una iluminación y lograr cambios estructurales que necesitamos. Pues bien, gracias por la pregunta que me hace y como bien dice usted, ahorita no estoy con su creciendo con Laura, pero sí gracias a usted por darme esa oportunidad de dirigirme al pueblo de Guatemala. Y su pregunta concreta era ¿qué se siente estar como candidata a diputada en un listado nacional? Pues déjeme decirle Karinita que me siento en primer lugar muy agradecida con Dios. Ya van a decir, ya viene a llamar a Dios cuando él no tiene que meterse en estas cosas. Y muy honrada porque don Juan Guillermo Gutiérrez me dio el privilegio de estar en el listado nacional. ¿Por qué? Porque realmente yo también estoy muy preocupada de cómo se ha distorsionado casi todas las instituciones de Guatemala. Yo amo mucho a Guatemala al igual que usted, al igual que todo el equipo de Bea Canal. Y si sigo en la política es, uno, usted muy bien sabe que yo no tengo vocación política. Sin embargo, nací a la política gracias a seguir a un gran líder nacional como es el doctor Eduardo Suger. Pero como él ya no participa, entonces ahora, claro, yo también buscaba un vehículo para continuar y mi opción fue el partido de avanzada nacional que ha sido depurado depurado también. Hablando un poquito de depuración, Karinita, realmente, ¿para qué se conformó el Estado de Guatemala? ¿Por qué nos organizamos? Y es precisamente para velar por el bien común. Venga el bien común y el artículo 4 de nuestra Constitución. Sin embargo, son tres poderes en nuestra República. Entonces tenemos el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, que cada poder tiene que jurar independientemente. No tenemos, no tiene que ser un solo líder para todo, para que realmente esta casa Guatemala camine, que funcione, porque es velar por el derecho de todos los guatemaltecos. Tanto de los poderosos económicamente hablando, como de aquel que no tiene perdón, pero ni dónde caer muerto. Porque esa es nuestra realidad nacional, Karinita. Pues bien, ya que se me da la oportunidad de participar como candidata a diputada por el Estado Nacional, pues siento un gran compromiso y una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque nuestros diputados ya han hecho del Congreso su propia empresa. Karina, Laura Reyes no anda buscando trabajo y usted lo sabe. ¿Qué pensás tú, Laurita, de los diputados? Vamos a hablar. Me voy a permitir decir que como sos una mujer indígena, profesional, muy capaz, con una licenciatura, con una maestría, con un doctorado, mira que buza la Lauris, maestría y doctorado en cuatro años, va Laurita, porque ya habías iniciado la maestría cuando fuiste candidata a vicepresidenta de Creo. Así es. Por el doctor Eduardo Suger. Muy bien. Desde esa perspectiva, mujer pobre, que se calza, creo que a los nueve o catorce años. Catorce años. Catorce años, ¿ves? Me recuerdo. Muy bien, con una cuna humilde, pero que ha sabido esforzarse y que todos los miércoles desde Beacanal motivas a todos los guatemaltecos a que no se dejen vencer, que la vida es linda y que hay que luchar y que uno se forja casi siempre su futuro y su presente. Con un poco de variables alrededor, pero es uno el que tiene la potestad de decir yo salgo de esta posición en donde estoy y me supero. Sin embargo, tenemos a otros indígenas que se hacen llamar de la sociedad civil y algunos de ellos políticos que estaban tratando o siguen tratando a buscar reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que es viable y que la población está cansada y que ya toca que reformar. Pero sin embargo, la población está cansada de los diputados que se reeligen. La población está cansada de los cacicazgos. La población está cansada que utilicen a las otras personas que sí tienen buenas intenciones a llevar en el lugar número uno a alguien, entonces todos estos trabajan y este se vuelve a reelegir. Y te voy a plantear un caso, el caso de Amilcar Popa. Te lo digo porque es indígena, te lo digo porque es un hombre que vuelve a buscar su reelección por la unión URNG-WINAC, te lo digo porque es un hombre que se anda sumatando el pecho, primero es ungido como lista número uno en el Estado Nacional y segundo porque Amilcar se las lleva de muy puritano, yo no sé si eso es así en el gremio donde ustedes se manejan que sería en abogacía, en abogados y notarios, no sé si tuviste la oportunidad de trabajar en alguna asociación con él o servirle de escalera, tú nos contarás. Pero luego lo digo también porque es gente como la que planteó el antejuicio, pero una persona que hace 10 días nomás allá por las Verapaces, se hubo información que me dieron pobladores de allá, lamentable, pero ustedes ya saben que todo se filtra detrás de las paredes, su hermano iba ebrio, iba ebrio aparentemente en un carro agrícola, no tengo todos los detalles, estoy porque fue en Cobán, Altaverapaz, la gente tiene miedo, me lo mandaron por Vivi, la gente tiene miedo, ahí hay una fotografía y aparentemente me dicen a mí que no mata ebrio a una persona con el vehículo, sino a tres personas. Aparentemente, porque es el MPL que ya debería entonces sí estar investigando tráfico de influencias, aparentemente desde el propio celular de Amilcar Pop, él llama a personas que ejercen autoridad dentro del organismo judicial para que suelten a su hermana. Entonces yo me pregunto, ¿lo debo disculpar porque es indígena? ¿Lo debo disculpar porque es un diputado? Él es el que plantea el antejuicio en contra del señor presidente Otto Pérez Molina y él aparentemente hace una llamada de su propio celular para pedir y exigir que suelten a un asesino. No, ebrio con querer o sin querer, lo más seguro es sin querer, pero ebrio y responsable manejando, mató señores a tres personas y la población tiene miedo de hablar porque dicen, uy Dios guarde, me manda a matar. Yo te pregunto a ti, perdón Laurita, ¿querés ir al Congreso? ¿Sos indígena? ¿Sos abogada? ¿Tenés maestría y tenés doctorado? ¿Cómo ves este tipo de hechos? Karinita, una pregunta muy comprometedora, pero ahí sí que tengo que responderle y lo haré con mucha, bueno, tratando de acogerme a la ley ante todo. Primero usted me preguntó por qué quiero ser diputada. Ya no debíamos de permitir la reelección en primer lugar. Pero hoy día es viable reelegirse. Por supuesto, pero yo le dije Karina, yo no quiero llegar al Congreso porque me esté muriendo de hambre. Es cierto, vengo de una cuna muy pobre, no humilde, que la humildad es totalmente diferente. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar. Gracias a los esfuerzos de mis padres y propio, porque no quiero que nadie se arogue diciendo, como institución nosotros le dimos la oportunidad de estudiar, exceptuando a la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque fue la Universidad del pueblo la que me abrió la puerta primero y luego la Universidad Galileo. Por derecho de ser trabajadora, por supuesto que tuve un descuento, tuve una beca y eso le agradezco al doctor y a la universidad, pero no me la dieron por lástima de no tener la mano, sino porque soy trabajadora de ahí. Luego, Karina, a mí sí me tiene muy preocupada el Congreso de la República de Guatemala, porque ¿cuál es la función del diputado? Primero, es hacer leyes, es legislar y por supuesto que también fiscalizar. Pero escuchaba otra entrevista que tuvo y efectivamente, desde los años 1985 y posteriores, no hay nuevas leyes, no hay nuevas propuestas. ¿Qué ha pasado con el Congreso? Han hecho del Congreso su propia empresa. Karina, yo no me aparto que usted sea una empresaria y que trabaje desde las 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Me consta, yo trabajo de lunes a domingo, por eso, porque quiero vivir con comodidades, quiero tener una vida digna, como la tiene que tener todo guatemalteco, pero esto es con el sudor de la frente. Karina, yo no quiero llegar al Congreso porque me esté muriendo de hambre. Quiero ir a servirle al pueblo de Guatemala, no servirme del pueblo de Guatemala. Viene una jovencita y me la presentan y me dice, ¿y a qué te dedicas? Le digo, ay, yo voy a ser diputada igual que mi mamá. Momento, yo estoy de acuerdo con que esta niña quiera ser diputada, pero Karina, necesitamos gente con capacidades, gente preparada. No es por lo que yo he estudiado, pero Karina, no podemos permitir que la institución del Congreso esté en manos de gente vividora, gente aprovechada, gente sinvergüenza. Perdón, señores diputados, si no es para todos. Pero dígame, Karinita, ¿cómo han venido haciendo propaganda desde hace muchos años? Es que todo tiene un límite. Ahora bien, yo vi la propaganda de mi pueblo para acá, de Tecpán para acá. Los diputados no pueden hacer, no están para hacer obras. Y ahora viene un candidato y pone, obras. Entonces, están realmente confundiendo a la gente porque la gente los llega a buscar para decirle, mire, necesito una carretera, necesito una escuela, necesito un salón, un salón. Lo iban a buscar como interlocutor. Entonces, siempre los van a escuchar hablando por teléfono como tráfico de influencias. Ahora vamos con lo del tráfico de influencias. Mis respetos para el licenciado Amir Carpop. Déjeme decirle que le tengo mucho cariño, mucho aprecio, admiración, pero también quiero que quede claro. Yo desconozco lo del accidente del hermano. No asesinato fue un homicidio entonces. Sí me preocuparía que hubiese, ahí sí que tráfico de influencias. Pero esto es sencillo de resolver, Karinita. Las escuchas telefónicas. Entonces puede intervenir la CICIG. Que conste. Ahorita que menciono la CICIG, yo también fui manchada y marcada por la CICIG injustamente. ¿Por qué? Karina, yo estuve en las comisiones de postulación de, no estas elecciones pasadas, sino que las anteriores. Y estaba don Carlos Castrezana y de repente aparece Petrona Laura Reyes, Kino, de la terna X. Mire, realmente cuando lo quieren manchar a uno, lo hacen, Karinita. Y yo decía, Dios, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué hice de malo? Absolutamente nada ante Dios como testigo. Pero ahora, Karina, nosotros somos un país independiente y tenemos una constitución que respetar. Y déjeme decirle que dentro de los 280 artículos que tiene nuestra constitución, para mí es una constitución linda. Humildemente en lo que yo he ido estudiando y aprendiendo. Yo me he enamorado de la constitución, Karina. ¿Y por qué? Porque al leer la constitución sé que es Guatemala. Pero ¿qué es Guatemala? Guatemala es su gente. Somos nosotros los que merecemos vivir bien. Necesitamos estar bien. Yo comparo Guatemala con Costa Rica y no conozco Costa Rica, pero sé que es un país más pequeño. Pero es un país bien educado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Educación. Pero no una educación hasta llegar a la primaria, a la primaria, a la secundaria, a la universidad, sino que educación de las familias. Y déjeme hacer un pequeño recordatorio. Y ahí sí que honor a quien un honor merece. El doctor Eduardo Zuber siempre dijo que a través de la educación nosotros podríamos transformar la vida de la gente. Pero bien, yo sigo creyendo en eso. El Congreso tiene que legislar buenamente para que todos los guatemaltecos vivamos con dignidad. Pues bien, ¿por qué le digo esto? Porque muchos dirán, ¿por qué mencionó la decisión? Sencillo. Usted me decía que el diputado Amilcar Pop utilizó sus propias influencias. Pues que lo investiguen. Ahí tiene su teléfono. Que escuchen sus conversaciones. Para sacar a su hermano de la cárcel porque ya estaba apresado, ya estaba detenido, porque pasó matando ebrio en un carro, en el carro que él conducía a tres personas. Karina, por eso le digo. Entonces, hay medios. ¿Tiene disculpas por ser hermano de Amilcar Pop? ¿Tiene disculpas porque iba ebrio y no lo quiso hacer? Con mucho respeto para la familia Pop. Mis respetos para ellos. Sé que son una familia indígena de Cobán, de Alta Verapaz, porque son de San Pedro Carchá. San Pedro Carchá, creo, Cobán. Bueno. Pero han sobresalido. Y mire, para nosotros los indígenas es muy valeroso que un indígena se posesione porque nos cuesta. Yo no tengo nada contra los ladinos, contra los garífunas, los chinkas y como mestizos. Pero como mujer maya, yo sé que los mayas, los indios, los indígenas, siempre hemos sido discriminados. Y no digamos las mujeres indígenas bien discriminadas porque usamos el traje. Y si no tiene la mano, con mayor razón. Entonces, como que es una inútil, como que no sabe nada, como que no sirve para nada. Pero el estigma que traemos marcado como indígenas desde la época colonial, no nos lo hemos podido quitar, Karinita. Pero no por eso. Entonces, por eso le digo, yo emocionada que el diputado Pop, por supuesto, sea uno de nuestros representantes en el Congreso, porque lo puedo tomar como mi representante, Karinita. Pero sí no exculpo que si el hermano cometió un delito, tenga que pagar. Por eso le decía, ahí está la tecnología. Que investiguen. Así como investigaron lo de la línea, como han hecho las escuchas del Ix y cuanta escucha puede ser, es válido. Porque hay una cosa, ante Dios, no queda nada oculto. A usted yo le puedo mentir. A toda Guatemala yo le puedo mentir. Y como somos un país con mucha ignorancia y perdón por ello, no es que yo quiera lastimar a Guatemala. Amo tanto a Guatemala, pero tenemos que luchar por salir de la ignorancia, Karinita. Pero no voy a ser yo la que al mandar a mis hijas, a mis hijos, a la escuela, los maestros tengan que sacarlos de su ignorancia, sino que son los papás. Y recuerde, principios y valores en Creciendo con Laura. Ha sido la base, Karinita. Y aprovecho para agradecerle a usted públicamente, Karina, a su esposo Otto, a Beacanal, ese espacio que me dan para poder llegar a toda Guatemala y tratar de hacer que seamos todos muy felices. Sigamos con lo de la diputación. Si usted no nos diera estos espacios, Karina, ¿quién nos va a ver? ¿Quién nos va a conocer? Usted es una mujer muy férrea. Hoy dije, me toca estar en el banquillo de la mujer de hierro. Pero muchas gracias, Karina, porque ha llegado a Guatemala y al corazón, a la mente y al sentimiento de todos. Laurita, es el momento de llamar al voto por Laura Reyes, listado nacional del PAN. ¿De qué manera lo harías y por qué deberían de votar por ti? Bien, mi querida Guatemala, y gracias, Karina, un llamado al voto. Nunca he sido funcionaria pública. Nunca he estado en el Congreso. No ando buscando trabajo. Amo tanto a Guatemala que también deseo dar mi aporte en el Congreso. Hay que crear algunas leyes, pero hay que eliminar muchas que no son funcionales. Y, señores diputados, si usted se considera muy bueno, háganos una lista de las leyes que usted ha promovido en el Congreso. Yo no me aparto en que usted también necesite un trabajo, pero no haga del Congreso su propia empresa. Recordemos que somos más de 14 millones y por lo menos 500 personas o mil personas estamos también preparadas para estar como diputados. Y si no diputados, muchos podemos estar en el organismo ejecutivo para ejecutar, ahí sí que, los mandatos para el beneficio y el bien común de Guatemala. Y, como abogada y notaria, pues lógicamente me encantaría el organismo judicial. Pero no pude, no ingresé, presenté mi expediente para ser magistrada de apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia, pero, conste, no era mi momento. Así que, si usted quiere un cambio, quiere algo bueno, quiere algo diferente, mi compromiso es con Dios y con la patria. Así que, Laura Reyes, listado nacional, partido de avanzada nacional, fondo amarillo y la flecha azul. Muchas gracias, Carinita. Muchas bendiciones. Gracias, Laurita. Suerte. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Chimaltenango tiene que ir a votar por Laura Reyes. Occidente tiene que ir a votar por Laura Reyes. Todas esas personas que me han llamado, me han escrito y me han dicho, qué lindo el programa de Laurita, cómo motiva. Es un ejemplo. Bueno, ahora es el momento de manifestarle su gratitud a Laura. Y hay que ir a votar en la papeleta del Estado Nacional por Laura Reyes. ¿Verdad? Por el partido de avanzada nacional. Gracias nuevamente, Laurita, por haber venido. Es una bendición poder platicar contigo como ejemplo de mujer. Me debo de ir y dejarlos con la programación regular. No se olviden, está saliendo un spot en donde estamos anunciando nuestra primera parte de foro vicepresidencial de los diferentes candidatos políticos por los diferentes partidos. En 15 días tendremos la segunda parte en donde estarán incluidos el resto de partidos políticos. Bendiciones, los veo el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.